Atención a todos los amantes de la política y las emociones electorales. ¿Están listos para sumergirse en una historia que podría cambiar el rumbo de la historia política? Prepárense para una montaña rusa de decisiones y cambios en el corazón de la política estadounidense. Patriotas, en el centro del tablero político, Pensilvania está enviando señales claras y fuertes que podrían desencadenar un giro sísmico en el panorama político del país. Sí, lo han escuchado bien. Los demócratas están cambiando de bando en un estado crucial, y los números son impactantes. Amigos, los últimos datos del Departamento de Estado de Pensilvania revelan un vuelco sorprendente. 35,589 demócratas registrados han hecho un cambio radical uniéndose a las filas republicanas este año. Mientras tanto, 15,622 republicanos han optado por unirse al lado demócrata. Esto, sumado a un grupo considerable de personas no afiliadas a ningún partido, revela un cambio de mareas políticas que está resonando en todo el país. Para Biden, esta transformación no podría ser más inoportuna. Con apenas un margen de victoria en 2020, perder casi 20,000 votantes demócratas no es solo una señal de alerta, es un llamado de atención que retumba en el escenario político nacional. Eric Telford, vicepresidente senior de Asuntos Públicos de la Commonwealth Foundation, lo resumió perfectamente al decir que las señales en Pensilvania deberían sonar fuertes para Biden y los demócratas oscuros. Y lo más impactante son las preocupaciones económicas que están guiando estas decisiones de cambio. Y es que mis amigos, las encuestas no dejan lugar a dudas, la aprobación de Biden en Pensilvania ha caído a un nivel crítico. Con un índice de desaprobación alcanzando su máximo, un 61%, es un llamado de atención urgente que no se puede ignorar. Pero aquí está la parte más intrigante, las encuestas arrojan luz sobre las elecciones futuras. El apoyo a Biden se tambalea, con un 47% de votantes reacios a respaldarlo en las próximas elecciones generales. ¿Puede Biden recuperar la confianza perdida? Las encuestas dicen que el camino no es fácil, con un 17% de demócratas que han prometido no votar por él. ¿Y tú dime qué opinas? Felices fiestas navideñas para todos. Dios los bendiga siempre.